Bienvenidos a Electrónico Automotriz desde cero en este video veremos como instalar unas luces de faros en nuestro auto vamos a comenzar probando nuestras luces de faros que funcionen correctamente, para esto vamos a ponerles tierra y corriente, ahí estoy tratando de ponerle de conectar el caimán del cable al positivo y ya conecte el otro extremo al cable rojo del faro a continuación voy a tomar el cable negro y lo voy a conectar al negativo de la batería y ahí vemos que si funciona una vez validado esto vamos a probar nuestro siguiente faro de la misma manera tierra al negro y corriente al rojo, estos faros son de una sola función, es decir que prenden y apagan, nada más vamos a medir exactamente la mitad de donde viene siendo la sección donde vamos a colocar nuestros faros le vamos a taladrar vamos a hacer un hoyo lo suficientemente grande para que entre el tornillo de nuestro faro vamos a hacer lo mismo en el otro lado, medimos exactamente la mitad y vamos a agujerar hay marco y vamos a hacer un agujero del mismo tamaño que en el otro lado y ahí cabe el tornillo, entonces esa parte del proceso ya está lista ahora le soldé un pedazo de cable extra a los faros esto para para que nos alcance a para alcanzar a conectarlos, ahí estoy probando que después de la soldada de nuestros cables los faros funcionan bien vamos a poner tierra y corriente otra vez ya con la extensión de cables soldada y vemos que si funcionan ahora vamos a poner nuestro faro en la en la defensa vamos a poner el tornillo por arriba y por abajo vamos a a poner la tuerca ahí está ya entró entonces esa tuerca vamos a ponerla por la parte de abajo ahora vamos a buscar una buena tierra de chasis para esto vamos a poner la lámpara de pruebas a nuestro positivo de batería ahí está nuestro caimán ya conectado con la punta vamos a tocar y donde se encienda va a haber una buena tierra ahí sí en ese tornillo si nos está dando una tierra más o menos en esa no en ese tornillo no entonces vamos a agarrarnos de este tornillo nada más que para que sea una buena tierra vamos a desatornillar y después de desatornillar vamos a a limpiar con una brocha quitarle la tierra una vez que le quitamos toda la tierra vamos a a lijar para que se haga una buena tierra y que no nos fallen nuestros faros por una una tierra deficiente ahí vamos a girar vamos a poner el el cable en el sentido en el que gira nuestro tornillo para que no se nos para que no se nos desenrede apretamos bien y eso lo vamos a hacer de los dos lados ese lado ya quedó bien vamos a acomodar el cable que no se machuca con nada y del otro lado y del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo aquí ya hice el mismo proceso que en el otro lado y fíjense como sale por la parte de abajo la extensión del cable que soldé y va a ese tornillo puede ir a un tornillo de chasis o puede ir directamente al negativo de batería y es exactamente lo mismo y de ese lado también ahora vamos a conectar nuestro lado positivo vamos a necesitar un interruptor de dos pasos un porta fusibles un fusible de 15 amperes y unos cuantos metros de cable calibre 14 tanto el cable negro como el cable rojo que estoy utilizando es calibre 14 ahí metemos el fusible al porta fusible y ya está listo aquí en el interruptor en esa parte llega la corriente ahí van a conectar el negativo en ese terminal ahí van a conectar el positivo cuando mueven la palanca hacia un lado pasa la corriente del tornillo del medio al del lado eso es como funciona ahí ya amarré los cables que vamos a necesitar y aísle ¿por qué? porque lleva corriente si está mal aislado cualquier cualquier pedacito de chasis que toque va a ser corto y se va a quemar tu circuito ahí ya puse la extensión de los cables pasa por un lado por donde no se machuca ahí está aquí está nuestro porta fusibles eso lo pasé por abajo y ese cable va a salir para conectarse a nuestro positivo de batería todavía no lo pelo ahí pero pero vamos a conectarlo en el positivo de batería con el otro cable vamos a extender para que se conecte hasta el cable rojo que soldamos de nuestro de nuestro faro lo vamos a conectar a este cable sale de ahí de abajo sube nuestro cable y se va a amarrar ahí y lo vamos a empalmar y del otro lado lo mismo sacamos este cable rojo y lo vamos a lo vamos a empalmar aquí ya tengo todo terminado ya está todo encintado entonces así es como va a quedar esa parte ya está aislada ya va todo por abajo y ahí ya lo conecté ahí está enredado nuestro tornillo de de la del positivo de batería ya está apretado y aquí ya está el segundo cable ya está conectado este viene de la batería este viene del de uno de los de uno de los faros que es ese y el otro cable viene del otro faro ese viene del cable rojo del otro faro entonces en ese punto que vimos hacemos las tres conexiones y ya vamos a probar ahí ya ya quedó todo todo terminado al encender y al apagar deben de encenderse y apagarse los faros vamos a ver si es cierto encendemos apagamos encendemos otra vez y apagamos entonces por mi parte es todo un poco así y y y y y y Gracias.